Debajo del aire viven dos extraños Cuando quieren hablar también se hacen daño Debajo del aire hay sutiles brisas Unas pasan raudas y otras muy deprisa Debajo del aire hay tanto que hacer Que sangre en mis manos yo trabajaré Debajo del aire con la piel quemada De fuego y misterio todo de pasada Debajo del aire y tan convencidos De que su futuro es estar unidos Debajo del aire hay tanto que hacer Que sangre en mis manos yo trabajaré Debajo del aire hay tanto que hacer Debajo del aire hay tanto que hacer Muchas gracias, un aplauso.